Ya esta ahi En el rojo le aprieta Ya esta Ah va y ya esta grabando Vaya Ana, usted grabe en este Grabe en este Aré, usted que fue La batalla De la batalla De la batalla De la batalla Já esta a Si se ha olvidado Adivau Trabajar Aré ¡Gracias! 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 ¡Gracias!